El gobierno además está pensando en volver a subir el sueldo a los funcionarios, algo que nos va a costar 3.000 millones de euros en el próximo año 2022. Paula Sacasa. Así es, Alba. Ayer mismo el gobierno hacía este anuncio sobre el salario de los funcionarios, un 2% para 2022. Esta noticia llegaba después de la subida del salario mínimo hasta 965 euros al mes, un aumento que el gobierno achaca a la recuperación económica que está registrando España tras el impacto de la crisis del coronavirus. Siendo que en el mercado laboral aún no hay ni siquiera, aún hay, perdón, 4 millones de parados. El Ejecutivo pone como objetivo de nuevo una subida más a los funcionarios. Y es que desde que llegó Sánchez al poder en 2018, los trabajadores públicos han registrado una ganancia de poder adquisitivo, ganancia que repercute también en los bolsillos de estos, de los políticos. Recordemos que el curso pasado ya llevó a cabo una subida a los funcionarios. Esta fue del 0,9%. Ahora la subida es del 2%. Y deja una factura a pagar, atención, de 3.000 millones de euros en 2022. Una decisión que dispara el gasto total en nóminas públicas, hasta al menos 150.000 millones de euros en un contexto de elevada incertidumbre económica, como todos sabes. Sindicatos y patronales están muy molestos, porque el gobierno hizo de una forma que no fue nada cómoda, la mesa de negociación. Una mesa a la que Comisión Obrera ya ha dicho que está en contra. Sin embargo, a los sindicatos, como era de esperar, le pareció una subida insuficiente a Alba.